Muchísimas gracias César. Hola a todos y bienvenidos. Creo que ya nos vimos con algunos de ustedes hace un año César. Hace un año estábamos presentando sobre el uso de las canciones y estrategias para usar las canciones con rocalingua y las canciones de rocalingua. En esta oportunidad nos hemos querido concentrar en la parte de las historias. Entonces vamos a hablar acerca de las historias, de la importancia de las historias, cómo influyen esas historias en la mente de los estudiantes y por supuesto, como dijo Paulino, cómo vamos a usar esas historias, qué actividades propongo. Claro que hay infinidad de actividades para trabajar con historias, pero las actividades que propongo aquí son actividades que he visto que funcionan bien en el contexto de las clases, especialmente cuando hablamos de diferentes niveles. Entonces, de pronto lo que hay que hacer un poquito es de adaptación dependiendo del nivel en que se encuentren. Una cuestión que siempre le digo a los profesores es que nosotros como que tenemos en la mente siempre todo el tiempo qué nivel estamos enseñando, lo cual es bueno y es lógico, pero como que eso a veces nos limita porque entonces creemos que unos chicos de escuela secundaria no van a disfrutar lo que puede disfrutar un chico de escuela media o un chico de escuela elemental y eso no es así. Por lo general, por lo general, los chicos de escuela secundaria son multidisfrute, es decir, desde que nosotros les podamos vender la idea a ellos, ellos van a disfrutar la actividad y desde que tengamos un objetivo con esa actividad, pues va a ser una actividad diseñada para que sea eficiente y para que sea importante en la clase. Así que eso, en cuanto a lo que vamos a hacer hoy, voy a compartir pantalla. Como les dije antes, vamos a centrar este webinario en las historias, en las historias que hacen parte de Rocalingua. Como dije anteriormente y para los que acaban de llegar el año pasado, hicimos un webinario basados en las canciones, en estrategias para usar las canciones, en actividad para usar las canciones. Hoy vamos a centrarnos en las historias. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Diego Heda. Soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Y claro que uso historias en mi clase. Claro que uso música en mi clase. Así que la idea es mezclar lo que nos ofrece Rocalingua con la experiencia que he tenido en las diferentes clases. Así que adelante. Como dijo Paulino, si tienen alguna pregunta, por favor, póngala en el chat y al final vamos a responder algunas de esas preguntas. Muy bien. Entonces, damos comienzo. Primero, ¿qué es Rocalingua? Para aquellos que no saben qué es Rocalingua. Rocalingua es un recurso muy importante porque es bastante diverso. En el sentido de que trabaja canciones, pero como mencioné hoy, también trabaja historias. Y al mismo tiempo, sugiere bastante, un catálogo bastante amplio de actividades diferentes para que los estudiantes practiquen las canciones, para que los estudiantes practiquen el lenguaje a través de las historias. Entonces, la idea es que tanto niños como principiantes, y cuando hablamos de principiantes, estamos hablando puede ser de escuela media, o también hay a veces principiantes en escuela secundaria, que ellos, a través de la música, de las historias, de los dibujos animados, de las preguntas, de los juegos, porque ahora hay juegos, y hay un recurso nuevo que vamos a presentar al final, que a través de eso ellos refuercen su español. Entonces, eso es muy importante porque, por lo general, nosotros escogemos herramientas como la música y las historias como herramientas alternativas o secundarias para nuestras clases. Y la verdad, yo le decía a César, mira, uno puede basar su currículum en canciones, totalmente en canciones, ¿sí? Y no ver la parte de las canciones o de las historias como algo alternativo o secundario. Es lo que sucede en muchas clases en las cuales los profesores están basando su currículo en tres o cuatro novelas, tres o cuatro libros, escritos especialmente para estudiantes de español como segunda lengua. Y a partir de ahí, pues tienen excusas para usar el lenguaje de diversas formas. Esto tiene una dinámica muy importante en la clase de enseñanza de segunda lengua, porque cuando nos concentramos en una unidad por dos, tres semanas, el estudiante se aburre, pierde el interés. A ver, el estudiante que es muy bueno se va a memorizar el vocabulario en dos días, si es que eso es lo que estamos tratando de descubrir o de que ellos aprendan. Y el estudiante bajo en motivación, pues de ver tanta repetición se va a desmotivar también. Cuando trabajas con historias, cuando trabajas con música, cuando trabajas con diversas acciones, situaciones, lugares, personajes, estás dando algo diferente en cada clase. Y eso es lo que permite que el cerebro del estudiante se mueva y se motive. Entonces, es algo para considerar, algo para pensar. Muy bien, eso es rocalingua. Ahora, bueno, aquí se me quedó la T, pero rocalingua y el input comprensible. Entonces, la pregunta es, primero que todo, ¿qué es el input comprensible? Segundo, ¿qué significa hacer algo comprensible? Bueno, es que creo que ese es nuestro trabajo en la clase. Nuestro trabajo como profesores, entre comillas, de español, es el de facilitar lenguaje. Y cuando decimos facilitar, ahí está la palabra fácil. Quiere decir, tenemos que hacer fácil cualquier tipo de transición que se haga en la clase que esté basada en el lenguaje. No que vamos a tener una parte divertida, los brain breaks y las canciones, y después sí vamos a estudiar juiciosamente el lenguaje. No, nuestro trabajo es hacer interesante y motivante y comprensible toda la clase. Entonces, hacer algo comprensible significa buscar las herramientas adecuadas para que los estudiantes comprendan y al mismo tiempo se motiven y después con el tiempo quieran producir. Entonces, esta herramienta de rocalingua, de las canciones y de las historias, es una herramienta importantísima en la filosofía del input comprensible. Es que el input comprensible no es una actividad, es una filosofía. Y si uno no está convencido de ella, mucho menos podrá convencer a los estudiantes. Entonces, yo tengo profesores que me dicen, me encanta la idea del input comprensible, pero hice esta actividad y ya se aburrieron y ahora no sé qué más hacer. ¿Tiene otra actividad de input comprensible? Querido profesor, tiene que estar primero en tu mente como una filosofía de clase. Hasta una pequeña charla de comienzo de clase la puedes hacer en un ejercicio de input comprensible. Pero si tú crees que porque todos tus estudiantes te están entendiendo, no los estás retando y no están motivados y no estás haciendo algo interesante, ahí es cuando caemos en los problemas. Porque no aprendemos la lengua, ustedes saben muy bien, la adquirimos. Entonces, roca-lingua es un recurso que es fundamental. Las canciones, las historias en el mundo y en la filosofía del input comprensible. Muy bien. Entonces, tenemos música, tenemos historias, tenemos canciones, tenemos cada canción cuenta una historia. Esto puede ser un currículum. Este es el índice de tu currículum. Y cuando vas a la música, sí, estamos hablando a la música sin la letra, solamente la música, sí. El ritmo, la armonía, la melodía. Cuando estamos hablando de las canciones, pum, le ponemos la letra. Y cuando le ponemos la letra, estamos contando una historia. Y cuando contamos una historia, estamos creando mundos imaginarios. Entonces, démosle tiempo a los estudiantes para que digieran eso. No utilicemos las canciones y las historias como un abre bocas de cinco minutos. Y bueno, vamos a escuchar la señorita amarilla. Y ya la escuchamos. Ok, chicos, ahora sí, vamos a hablar de los días de la semana. Pum. Ok, pasamos de aquí, de este nivel de motivación a lo otro. No, toma la historia de la señora amarilla. Y si estás trabajando colores en la clase en esa semana, pues hablas del amarillo. Y qué cosas son amarillas como la señorita amarilla. Entonces, maximizarlo. Entiendo que algunos profesores tienen que cumplir con un currículum. Pero hay maneras de insertar este tipo de cosas y de tomar algo de aquello que quieren cumplir. En últimas, lo que nosotros tenemos que hacer es que el estudiante se sienta motivado para seguir estudiando la lengua y que empiece a entender y empiece a producir. Y esto es lo que nos permite eso. Que no se vayan a salir del español después del nivel dos porque les pareció que o era muy difícil o era muy esquemático o no se divertían. Es una lengua y la lengua es vida. Muy bien. Ahora, ¿qué es una historia? Entonces, una historia no necesita ser Don Quijote de la Mancha. Esa es una gran historia. Es más, ahí hay muchas historias en el Quijote de la Mancha. Pero una historia básicamente es una narración sencilla que transmite un mensaje. O sea que lo que estoy diciendo aquí es que es fundamental, es importante que miremos el mensaje de la canción, que miremos el mensaje de la historia, que no nos quedemos solamente en lo que hizo la señorita amarilla en la canción o en la historia, sino que reflexionemos con los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí de la canción? Una cosa que me gusta mucho de las canciones y de las historias que prepara César y su equipo, Roca Lingua, es que son canciones optimistas, es que son canciones con un mensaje muy bonito. Y creo que nosotros tenemos que traer eso a la clase también. Muchos de nuestros estudiantes vienen a la clase con problemas, entonces, pues que sea un espacio para traer ese buen mensaje. Ya más adelante hablaremos sobre los problemas y los retos sociales de una forma un poco más académica. Entonces, eso es una historia. Por ejemplo, la historia de la gallina de los huevos de oro. Si no la conocen, érase una vez una pareja de granjeros que un día descubrieron en uno de los nidos en los que criaban gallinas un huevo de oro macizo. La pareja fue observando que el ave producía tal prodigio día tras día, sea un huevo un día, otro huevo otro día, otro huevo otro día, obteniendo cada día un huevo de oro. Y reflexionando sobre lo que era, lo que hacía que la gallina en cuestión tuviese esa habilidad, sospecharon que ésta poseía oro en su interior. Para comprobarlo y obtener todo el oro de una vez, mataron a la gallina y la abrieron, descubriendo para su sorpresa que por dentro la prodigiosa ave era igual a las demás. Y también se dieron cuenta que en su ambición habían acabado con aquello que les había estado enriqueciendo. Claro, esta es una historia clásica, perdón, una historia clásica con un mensaje muy directo, ¿no? ¿Cuál es nuestra gallina de los huevos de oro? Es decir, ¿qué cosas en la vida son las que nos proveen de cuestiones con las cuales nos podemos beneficiar a cualquier nivel? A nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel cualquier nivel. Pero a veces hacemos lo de los granjeros y entonces por querer más, hacemos menos y se nos acaba la posibilidad de continuar con ese beneficio. Entonces, reflexionar sobre la historia en sí y cuando se reflexiona sobre la historia, profesores de secundaria, también se pueden hacer conexiones con la historia misma. Por ejemplo, ustedes podían hablar en una historia como esta sobre el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces, se descubrió América, se descubrió que había mucho oro, se empezó a sacar el oro de todas partes, pero empezaron a matar a las gallinitas, que ustedes ya saben en este caso quiénes eran las gallinitas. Entonces, las gallinitas también quisieron defenderse y está la historia de la laguna de Guatavita. Entonces, los conquistadores veían que en la laguna de Guatavita había una balsa de oro que los nativos usaban en sus ritos. Y entonces, cuando les preguntaron, los nativos dijeron que en el fondo de la laguna había muchísimo más oro. Y entonces, los conquistadores quisieron buscar el oro, pero era una laguna muy profunda. Y murieron en el intento. Entonces, cada historia se puede conectar con algo. Estamos conectando las historias de las canciones de rocalingua con algo que le puede interesar a los estudiantes, que sea relevante con su vida. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo digo que podemos maximizarlas. Muy bien. Entonces, los objetivos de la historia son contar, contar, ¿sí? Y contar historias viene desde mucho antes de la Edad Media con los juglares. Contar historias también era una forma de informar, ¿sí? No solamente de entretenimiento, sino estás informando. Y si tienes un mensaje, estás contando. Dar un mensaje específico. Enseñar. Porque cuando tú estás contando una historia en clase que tiene un mensaje, como estás en la escuela frente a tus estudiantes, en últimas lo que estás haciendo es enseñarles. Eso es enseñar. Enseñar no es traer información de un libro y ponerla al frente de ellos y memoricen. No, es reflexionar sobre todo esto. Con las historias también nosotros podemos prevenir y que nuestros estudiantes prevengan algún tipo de situaciones que les puedan afectar. Las historias nos permiten también y abren la posibilidad de comentar en clase, de hablar sobre ellas. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se refleja esto en la realidad? Y yo sé que eso lleva tiempo, pero ojo, porque lo haces en la lengua objeto. Si puedes, ¿no? Que es el español en este caso. Ahora, ¿qué más le interesan a los niños y a los jóvenes? Bueno, hay diversos temas, como por ejemplo, la escuela, las aficiones, las celebraciones, las épocas del año, la comida. Todos estos temas los he traído de algunas de las canciones y de las historias presentadas en Roca Lingua. Por ejemplo, aquí el tema de la escuela. Tenemos la historia de Acaba el verano. Acaba el verano y está la historia muy comprensible, muy sencilla. Tapón lo ha pasado muy bien. Empieza el otoño. Empieza la escuela. Mira, solamente con esto ya podemos empezar a hablar con nuestros estudiantes. Y tú puedes escribir, la escuela empieza el 17 de agosto para Tapón. ¿Cuándo empieza la escuela? Y ellos pueden ir escribiendo alternativamente su misma historia. Tapón tiene ganas de ver a los amigos. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer cuando ves a tus amigos? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando llegas a la escuela? Bueno, posiblemente haya estudiantes que quieran ir a su casillero y decorarlo y organizarlo. Entonces es un poco diferente a Tapón. Pero Tapón quiere ver a los amigos. Y si quieren hacer lo mismo que Tapón, entonces, ay, ¿por qué te gusta ver a tus amigos? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus mejores amigos? ¿Y a quién quieres ver? ¿Qué otras actividades quieres hacer? Entonces vamos con una historia muy sencilla que obviamente está introduciendo, no solamente vocabulario, a nivel, por ejemplo, de verbos diferentes. Como ver, jugar, reír, pero también estructuras. ¿Quieres jugar? ¿Quieres reír? ¿Quieres aprender? ¿Qué quieres hacer tú cuando llegas a la escuela generalmente? ¿Qué quieres? O, por ejemplo, si vamos a hablar de las aficiones, tenemos la historia de las aficiones o los hobbies, que dice, tengo un montón de aficiones. El lunes juego fútbol. Ok. ¿Tienes aficiones? ¿Realizas diferentes aficiones durante la semana, en la escuela o en tu casa? ¿Qué haces los lunes? ¿Qué haces los martes? ¿Qué haces los miércoles? ¿Tienes tiempo para hacer otra cosa los miércoles? Bien. Entonces, maximizar la historia. Que la historia sea una excusa para hablar con los estudiantes. El martes juego al tenis. Tapón juega tenis los martes. Clase. ¿Quién juega tenis aquí en la clase? ¿Juegas tenis los martes? ¿Martes? Y si no saben qué es martes, muéstrales en el calendario para que vean que es Tuesday aquí en los Estados Unidos. No. Oh, miércoles, jueves, viernes. Entonces, detenernos. Que la clase no sea una sucesión de cosas una tras otra. Un PowerPoint donde hay una presentación tras otra presentación. Y que el estudiante quede, ah, ¿qué pasó aquí? No, tenemos que involucrarnos y no involucrarlos. Y no hay mejor forma de involucrarlos que a través de las historias. Porque es que estas historias son parte de la vida real. Igual sucede con las celebraciones, las épocas del año, la comida, ta, ta, ta. Los sentimientos, uh, los sentimientos. Esto sí que es importante, especialmente en la escuela media y chicos de niveles un poco más altos. Tapón tiene Fs en sus clases. A veces duerme mucho y su mamá quiere decirle, son las 9 y 30 de la mañana, necesitas ir a la clase. Oh, ¿qué más podemos hacer? Podemos mirar las ilustraciones y no solamente quedarnos con lo que está diciendo. A veces es un poco vago. Pregúntale al estudiante, oye, ¿qué le está diciendo la mamá en este momento? Y si son chicos de middle school y de upper school o de escuela secundaria, van a salir con unas ideas maravillosas. Puede ser que alguien diga algo inapropiado, ¿no? Como, despiértate, idiota, estoy cansado de darte la comida y de enviarte al colegio y de comprar la ropa para ti. Bueno, sí, pero puede ser que le diga otra cosa. ¡Ya es tarde! ¡Voy a salir! No sé, pero entonces podríamos imprimir esta escena y hacerle una burbuja de esas de conversación y que los estudiantes lo llenen con lo que va a decir la mamá. ¡Oh, Tapón tiene un gran corazón! Es vago, pero tiene gran corazón. ¡Un día ve la tele! Entonces aquí, que escriban el nombre del programa que está viendo. ¿Qué programa piensan ellos que está viendo Tapón? Y tiene una idea. ¿Qué idea piensas tú? Haz una lista de cuatro ideas que tú piensas que tiene Tapón en este momento. No puedo parar las guerras. Ok, ¿bien? Entonces, después siguen y siguen. Pero estamos nuevamente maximizando las historias. ¿Se puede hacer esto con otras historias? ¡Por supuesto! Pero, ¿por qué me emociona tanto presentar las historias de Roca Lingua? Porque son abiertas y te dan la posibilidad de hacer eso y te dan los recursos para que el estudiante utilice otras formas como las imágenes, las canciones, la armonía, todas estas cuestiones. Entonces, es un recurso bastante completo. Muy bien, amigos. Seguimos. ¿Qué más? Hablamos sobre las historias. Ah, las canciones. Entonces, las canciones de Roca Lingua. Cada canción de Roca Lingua cuenta una historia. Y al comienzo de la presentación, estábamos viendo la canción de la señora Amarilla. Y escuchémosla. ¿Qué dice? En un pueblo pequeño vive una muchacha, tiene un sueño, un día va a vivir a la ciudad. Ya la conoce todo el barrio. Habla con la gente, escucha a los pájaros. Habla con las plantas, escucha a su vaca. Esta muchacha es este. Es una historia completísima. Es una de las canciones que más me gusta aquí en Roca Lingua porque es que tiene una historia muy bien condensada y presentada a través de la canción. Está el video que presentó el maestro Paulino al comienzo de la charla. Tiene las fotos, las escenas y después vienen actividades en donde tienes solo las escenas o solo el texto y ellos tienen que unirlo. Pero hay otras actividades que son nuevas en las que los estudiantes pueden hacerlo interactivamente. Pero entonces, la misma cuestión en un pueblo pequeño. ¿En qué pueblo crees tú que vive la señorita Amarilla? Oh, vive en Houston. Ah, pero es que Houston no es un pueblo. Un pueblo tiene menos personas, es más pequeño. ¿En qué pueblo crees tú que viva la señorita Amarilla? Sí, generar expectativa a través de las historias y, por qué no, reforzar después con la canción. Muchas de las historias en Roca Lingua están reforzadas por canciones, que es buenísimo. Muy bien, entonces, cada historia contada en forma de canción tiene la capacidad de atrapar la atención de los estudiantes, jugar con la lengua objetivo. Porque, de alguna forma, cuando se está cantando la canción, tiene que cantarla de una manera que vaya con la melodía y se escuche bien. Potenciar la imaginación y potenciar también la expresión oral. Entonces, reforzar esas historias con las canciones es supremamente importante. Muy bien, entonces, despertar la sensibilidad artística de los estudiantes, estimular el pensamiento, educar la capacidad educativa. Entonces, chicos, vuelvo y digo, nosotros tenemos que enseñar, sin importar el nivel, de tranquilamente dejemos el afán, ¿sí? Porque es la mejor manera de que los estudiantes adquieran lo que nosotros estamos presentándoles. Tenemos que darles espacio para que piensen. Tenemos que darles espacio para que demuestren sus habilidades, no solamente artísticas. Pueden tener otro tipo de habilidades. Pueden tener habilidades físicas, ¿sí? En últimas, ayudarlos a que sean personas integrales, porque la clase de lengua es la clase de vida. Así que no se trata de enseñar una lengua, se trata también de aprender a vivir, ¿no? Y convivir. Entonces, abrir ese espacio y las historias nos permiten esto. Las historias de rocalingua motivan al estudiante el gusto de la belleza por la palabra. Cuando el autor, que por lo general es César, empieza a pensar en las canciones, está pensando en cómo rima esto con lo otro. Y eso le da una musicalidad interior al texto. Es más, hasta sin la necesidad de la música instrumental. Entonces, esas cosas quedan también en la mente del estudiante. Y cuando nosotros trabajamos con esas canciones que están escritas de una manera X, con una intención X, cuando el estudiante vaya progresando en la lengua y si de pronto en un nivel más alto van a leer poesía, eso les va a ayudar muchísimo para determinar el ritmo de la lengua. Ahora, ustedes saben que si le decimos a un estudiante que lea en español, para ellos por lo general es un poco difícil no solamente la pronunciación, sino el ritmo y la forma como suena la lengua. Sí, y eso puede interferir en la comunicación. Yo a veces no entiendo por qué. Yo tengo acento en inglés, por supuesto. Llegué aquí a este país hace 21 años, pero todavía tengo acento porque llegué aquí como adulto. Y en mi cerebro yo estoy diciendo algo perfecto con una estructura gramatical perfecta, pero la gente todavía, ¿ah? Y es porque dije la palabra con una acentuación poquito diferente. Entonces, la música permite que nuestros estudiantes se acostumbren a la dicción, al ritmo y a la acentuación adecuadas de la lengua en español en este caso. Las historias de Roca Lingua nos permiten una apreciación por el mundo de la fantasía. Mira este poema de Bob. Tengo pelo. Tengo dos ojos. ¿Quién soy? Tengo una boca grande. Tengo una nariz. ¿Quién soy? Fantasía. Imaginación. Permitir que ellos vayan construyendo los personajes. Muy bien. No dárselos todo masticado, como decimos en Colombia. ¿Cómo podemos nosotros involucrar a nuestros estudiantes en las historias presentadas en clase? Bueno, más allá de la lectura, hay que estimular la imaginación de los estudiantes. Entonces, como les digo, vamos a hacer preguntas basadas en, puede ser la primera línea de la historia, o puede ser en los dibujos, o puede ser en el ritmo de la canción, o puede ser en dos o tres palabras. ¿Sí? Estimularlos a comparar la realidad de la historia leída con su realidad propia. Lo mencionamos anteriormente también. ¿A dónde vas? Voy a casa. Yo también voy para allá. Vamos juntos. ¿Qué haces esta tarde? Voy a descansar. Entonces, que se pregunten a ellos, ¿qué haces esta tarde? Voy a comer con mis padres. Voy a estudiar español. Y sin necesidad de haber estudiado la parte gramatical o la estructura, voy a. ¿Sí? Sino que empiecen a usarla. Bueno, después les puedes explicar esa parte. Muy bien. Entonces, involucrar a nuestros estudiantes en las historias presentadas. También permitir que el estudiante haga suya las historias compartidas. Muy bien. Entonces, recuerden que nosotros no estamos compartiendo canciones e historias porque estamos buscando material para un examen. Ahora, puedes hacer una pruebita, puedes hacer preguntas sobre la historia y de pronto buscar dar una nota. Porque igual tú tienes la presión de los administradores que te están diciendo, bueno, ¿y dónde está el libro de notas? ¿Y qué están haciendo? Como si, porque no hay notas en el libro de notas, significa que tú no estás haciendo nada en la clase. Por favor. Pero esa es la mente que tienen algunos administradores porque no les hemos explicado cómo funciona la cuestión. Pero nosotros no vamos a presentar estas historias y estas canciones para buscar material para un examen y después hacer un examen grandísimo con escogencia múltiple, rellenar espacios, hacer conjugaciones basados en la canción. Ahí matamos la canción. Ahí matamos el gusto por seguir haciendo canciones y por las historias. Entonces, la próxima vez que propongas una canción en la clase, lo primero que se les va a venir a la mente es ese examen. Ojo, ojo, maximízala de otra forma. No es una lista cerrada de objetivos evaluables. Es decir, sí, no vamos a calificar sobre esto. Pero sí tienen los objetivos específicos, ¿no? No como instrumento para juzgar a los estudiantes con calificaciones ordinarias. Entonces, cuando yo hablo de que esto puede ser un currículo, no estoy hablando de un programa de estudio. Estoy hablando de una serie de materiales y de actividades que nos pueden funcionar muy bien en la clase para que tengamos clases dinámicas. Muy bien. Entonces, podemos hacer esto a través del juego físico. Por ejemplo, gestos, mímica. No habíamos hablado de eso. Entonces, en esta historia de estamos en invierno. Hace frío. Chicos, hace frío. ¿Cómo hace frío? Hace frío. Repitan después de mí. Hace frío. Y los chicos, hace frío. No. Hace frío. Entonces, ellos se ríen un poco. Dicen, hace frío. No. Hace frío. Hasta que lo hacen como tú lo estás haciendo. Pero entonces, ya estás trabajando con la mímica. Estás trabajando con los gestos. Los estás motivando. Está nevando. Está nevando. Mucha nieve. Tengo frío. Pero, ¿qué puedo hacer? Ya sé. Entonces, también podemos gestualizar, hacer mímica con las historias. Y puede ser que en algún momento los estudiantes deban contar la historia solo con los gestos. Vamos a empezar. Hace frío. Alguien dice. Después. Cae nieve. Hace calor. Está triste. Está triste. Ah. Entonces. Para ello, solamente necesitamos darnos el tiempo. Creer que esas cositas son importantes. Miren, les cuento una cosa que no estaba aquí dentro de la presentación, pero que estoy haciendo este año. Este año, en el upper school, high school, yo abro la clase con una pregunta. Pero no una pregunta sobre quién descubrió, qué sé yo, quién fundó Bogotá o cuál es el dinero que se usa en Guatemala. No, no. Es una pregunta que espero les interese a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la pregunta de ayer era, ¿qué prefieres? ¿Ser capaz de teletransportarte o ser capaz de leer la mente de otras personas? Responde y dime por qué. Entonces, ellos tienen que escribir su respuesta. Cuando ellos escriben la respuesta, les estamos dando más tiempo para elaborar, para pensar qué van a decir, cómo lo van a decir. Para, si no saben una palabra, tratar de explicarlo de otra forma con las palabras que sí saben. Entonces, esa fue la pregunta de ayer y cada día tengo una pregunta diferente. ¿Gasto tiempo? Sí. Por lo menos 10 minutos. Porque 5 minutos que escriban su respuesta y después 5 minutos dedicados a preguntarle a 3, a 4. Y después yo les cuento qué prefiero yo y por qué lo prefiero así. Pero al siguiente día les estoy haciendo una pregunta diferente. Y les estoy preguntando, por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Los perros o los gatos? ¿Y por qué? Entonces, alguien va a pensar, pero está haciendo preguntas muy básicas para secundaria. Ellos ya saben perro. Ellos ya saben gato. ¿Cómo se relaciona eso con la unidad que está haciendo, señor? Es que ahí está el punto. Tenemos que traer a la clase discusiones y actividades que se relacionen con todo. No con la unidad específica que tenemos que estudiar. Que sea un abre bocas. Porque en la vida real nosotros hablamos de estas cosas en cualquier momento. En la vida real nadie nos está diciendo, ¿sabes qué? Habla conmigo en dos meses cuando yo esté en esa unidad. ¿Ok? Por favor. Ok. Entonces, gestos, mímica, súper importantes. Juego dramático. Hacer parodias de las historias. Hacer skits. O como decía el maestro Paulino, sketches o algo así. Porque el maestro Paulino es especialista en teatro y él es actor también. A través del juego verbal, ¿sí? ¿Qué es un juego verbal? Por ejemplo, que entre dos estudiantes estén leyendo la historia o estén contando la historia diciendo una palabra al mismo tiempo. Un juego verbal en donde un estudiante esté contando una parte de la historia frente a la clase sin decir nada, sin que ellos escuchen, pero solamente ver el movimiento de los labios. Muy bien. Juegos literarios o de palabras. Hacer una canción de la historia. ¿Cómo? Por ejemplo, en el ritmo de feliz cumpleaños, ¿sí? Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Entonces, tapón va a la escuela, tapón va a la escuela, tapón va a la escuela y ve a sus amigos, ¿sí? Entonces, maximizar, maximizar. Hacer adivinanzas. Adivinanzas. Entonces, con base en la historia, los estudiantes van a crear unas pequeñas adivinanzas para que después intercambien en la clase y ver quién sabe a qué se está refiriendo. Tomar palabras similares en la historia, palabras que suenen similar y tratar de hacer un trabalenguas. No serán tal trabalenguas tan elaborados como como poco, como poco, como poco, compro, ¿sí? Pero si ves que sobre todo los verbos, sí, estudiar, caminar, pensar, abrazar, entonces que los estudiantes traten de hacer un trabalenguas con esas palabras. Muy bien, chicos, vamos terminando aquí. También a nivel psicomotriz, los estudiantes pueden realizar móviles, es decir, representaciones en tercera dimensión, permitirles que ellos dibujen las historias, hacer pictogramas, es decir, colocar una palabra, que la palabra, por ejemplo, sea la palabra a jugar tenis y que la dibujen en forma de raqueta. Por ejemplo, hacer palabras y dibujos, recontar la historia o la representación plástica con plastilina. Entonces, esto también tiene que ver con animación de lectura. Un animador de lectura muy famoso se llamaba Gianni Rodari y él dijo, no caigas sobre los niños como algo externo a ellos o como una tarea fastidiosa, sino que por el contrario, surja y viva con ellos para ayudarles a crear y a desarrollarse en un plano más elevado. Esto dijo él sobre el trabajo con historias en la clase. Y esto es exactamente lo que nos piden en la escuela. Tenemos que ayudar a que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, a profundizar. Sí, esto es lo que permiten las historias de una manera más natural y sobre todo más lúdica también. Gianni Rodari. Él escribió un libro que he usado toda mi vida, que se llama La gramática de la fantasía. Pero es un libro de hace muchos años. Yo creo que lo escribió hacia 1965, por ahí. O sea, estamos hablando de casi 100 años. Bueno, no tanto, pero en fin. Y ahí él tiene ideas de cómo trabajar historias y sobre todo de cómo crear historias con los estudiantes en diferentes niveles. Es un buen recurso que les aconsejo y el libro debe ser muy económico porque fue impreso hace muchísimos años. Muy bien. Actividades con historias. Por ejemplo, una caja de sorpresas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ponemos objetos, dibujos recortados de las impresiones de rocalingua de animales o personajes relacionados con la historia en una bolsa y el profesor o un estudiante saca uno o tú vas con la bolsa y que cada estudiante saca uno y que relacione ese objeto con la historia. Esto ya es después de leer la historia, ¿no? Entonces, supongamos que un estudiante sacó la raqueta de tenis. Entonces, una raqueta. Primero, me preguntas, ¿qué es eso? Entonces, el estudiante, una raqueta. Si no sabe, pues le dices. Ah, es una raqueta para jugar tenis. Raqueta. Sí, es una raqueta de tenis. ¿Por qué tengo una raqueta de tenis en la bolsa? Entonces, el estudiante tiene que explicar basado en la historia. ¿Por qué tapón juega tenis después de la escuela? Ah, muy bien. Entonces, es una actividad que puedes hacer con toda la clase y que cada estudiante saque una. O pide voluntarios. Si tú piensas que hay estudiantes que sabes que van a estar muy tímidos, que no van a poder, entonces pide voluntarios y deja que ellos escuchen, que los otros chicos escuchen, porque eso es supremamente importante también. Más actividades con historias. El objeto misterioso. Incluso el profesor escoge un objeto sacado de la historia, un objeto X, y lo pone a la vista de los estudiantes. Puede ser, por ejemplo, el recorte de, sigamos con la raqueta de tenis, y lo pone en la puerta de la clase. O lo pone cerca de la pizarra. Es decir, que los estudiantes lo puedan ver durante la clase. Hasta que alguien pregunte. Tiene que ser grande, ¿sí? Tiene que ser algo que les llame la atención. ¿Por qué tiene eso, señor? Entonces, ahí empieza la conversación del objeto misterioso. Mil historias en una. Entonces, imprimimos varias viñetas de roca lingua, y antes de leer la historia, se pide a los estudiantes que en grupos la organicen de acuerdo como ellos creen que será la historia. Entonces, viñetas son las ilustraciones de las escenas, las recortas, las combinas, y que cada grupo, grupos de dos o de tres estudiantes, las organizen como ellos crean que va la historia. Entonces, después, bueno, ¿cómo crees que va la historia? Ah, pienso que hay un niño, y el niño va a la escuela, y después de la escuela duerme, qué sé yo, ¿sí? Que lo organicen, porque eso le permite a los estudiantes también imaginar y ser creativos. Lectura equivocada. Luego de que los estudiantes se han familiarizado con la historia, el profesor leerá en voz alta, cometiendo errores de acciones o de personajes. Entonces, por ejemplo, vas a decir, Carlos va a la escuela. Ah, ah, señor, un error. No es Carlos. ¿Quién es? Tapón. Ok, tapón va al restaurante todos los días, señor, sí, no es restaurante, es escuela, ¿sí? Entonces, cometer errores a propósitos para que ellos te corrijan, eso lo puedes hacer también vía Zoom. Ok. Actividades con historia. Se enumeran las ilustraciones de roca lingua y los estudiantes lanzan dados y deben describir oralmente la escena que corresponda. Es decir, generalmente esas historias traen 10 a 15 diferentes viñetas. Ponle un número a cada una, 12, y que ellos lancen los dados número 6. Entonces, tienen que coger la número 6 y explicar a la clase la escena número 6. Muy bien, ya casi terminamos. Un estudiante describe una de las escenas en las ilustraciones de roca lingua. Todas las ilustraciones están pegadas en la pared y un representante de cada equipo busca la que corresponde a la descripción. Entonces, es un trabajo en equipo. Así que pones todas las escenas en la pared, pegadas, y alguien de otro grupo describe una escena y los otros grupos, una persona tiene que levantarse y escoger la escena que escuchara. Ok. Como para trabajo en grupo. Y colores que narran. En grupo se entrega una escena de las historias a los estudiantes, quienes tienen que decidir cuáles son los cinco colores más importantes en ella. Luego, los demás grupos deben decidir a qué escenas se están refiriendo. Ok. Ya cuando conozcan la canción. Entonces, por ejemplo, si en la canción o en la historia hay una escena en un parque, pues entonces van a dar el color verde y el color azul del cielo y el color ta. Entonces, la idea es que ellos traten de ver de dónde salieron todos esos colores. Y puedes hacer lo opuesto también, ¿no? Darles los colores y que ellos generen una historia a partir de esos colores. Es decir, tienen que pensar qué elementos en esa historia que van a escribir tienen esos colores. Ok. Muy bien. Ya para terminar, voy a presentarles un nuevo recurso de roca lengua. Me encanta porque roca lengua empieza a incursionar en las video historias. Entonces, no es solamente la historia impresa, sino también video con un poco de efectos especiales. Y esto obviamente motiva mucho más a los estudiantes. Sí, aquí también tiene el recurso de la historia. Sí. Pero si vamos a roca lengua. Vamos a ver aquí. Mi roca lengua. Y vamos al menú. Y vamos a ver, por ejemplo, las historias. Y buscamos aquí, chispa va a la tierra. Entonces, chispa va a la tierra. Empezar la historia. Chispa va a la tierra. La parte oral. Cada una, una por una. Este es chispa. Muy bien. Entonces, los invito a que miren este nuevo recurso de roca lengua. Chispa va a la tierra. Y que disfruten también de los videos. Por ejemplo, aquí vemos a César. Está conociendo a chispa. O chispa conoce a César. Esto está en video. Y estas son viñetas del video. Para trabajar también en clase. Así que, súper interesante también para trabajar las historias. Muy bien, amigos. Entonces, ah, creo que aquí está el video. Vamos a ver. Sí, para que vean un poquito. Muy bien. Tengo un mensaje. Misión importante. Un ladrón ha robado los olores del planeta. Tienes que ir a la tierra. Busca olores. ¿No hay olores? El COVID no. No, hay olores. No huele. No. ¿Qué pasó aquí? Un momento. Hay una cosa que nunca falla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Ok, excelente. Unos videos muy bien puestos y cómicos también. Entonces, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber estado presentes hoy en mi presentación sobre usando historias con roca lingua. Mi nombre es Diego Ojeda y tienen aquí mis coordenadas. Pueden enviarme un correo electrónico a diego arroba señor ojeda punto com. En Instagram estoy como señor arroba línea baja ojeda y están invitados a mi blog en donde encuentran diferentes cosas para diferentes niveles. Un abrazo a todos y espero que les haya gustado. Muy bien, está en tus manos, Paulino. Muy bien, muchas gracias Diego y mientras esperamos, no hay ninguna pregunta por el momento, pero antes habían preguntado por el webinario anterior. Entonces, en el chat voy a estar, pongo el enlace, el webinario del año pasado. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, siempre puede, preguntas sobre webinarios o sobre roca lingua específicamente, siempre pueden escribir a info arroba roca lingua punto com para cualquier información. Julio nos pregunta, hay recursos para los más infantiles, enseño desde prekinder hasta quinto grado, los que tienen 10 años más o menos. César. Hola, bueno, gracias Diego por la presentación. Respondiendo a la pregunta, sí, tenemos recursos para los más pequeños, sobre todo tenemos un personaje que se llama Timbo, que es, bueno, hay algunas historias que son muy, muy facilitas, a lo mejor para prek son no tan facilitas, pero sí para kinder. Así que sí, sí tenemos, tenemos recursos para los más pequeñitos, sí. Fantástico. Alguien pregunta dónde podemos encontrar el video de Chispa, puse el enlace en el chat, pero está en la sección videos de la página de Roca Lingua. Miriam pregunta si los webinarios están en la cuenta de Roca Lingua, los pueden encontrar también en el canal de YouTube, que aquí está en el enlace en el chat. Y lo pondré también en mi canal de YouTube. Sí, pondremos la grabación de este webinario, la pondremos en nuestro canal de YouTube y mandaré un email a toda la gente para que, bueno, pues para que lo puedan volver a ver o si lo quieran compartir con otros compañeros. Así que sí que estará la grabación, sí. Muy bien. Entonces aquí Miriam dice, excelente, maestro Diego, gracias. Con gusto. Muy bien. Adriana también, excelente Diego, me encantan tus charlas. Con gusto. Gracias Diego, gracias por las ideas, fantástico. Muy bien. Entonces, a Pilar, muchas gracias. Spoken Learning dice, enseño un niño de tres años y a veces las actividades son más avanzadas. Diego, creo que hablabas un poco de la historia como disparador, pero uno lo va adaptando, ¿verdad? Sí, claro. Uno lo va adaptando al nivel de los niños, ¿no? Y muchas veces a niveles un poquito más elementales. Tiene que hacer uso de la mímica y de los gestos para conectarlos a ellos. Es parte de la idea. Sobre todo con los pequeños, cuando yo creo que es importante tener en cuenta que no hace falta que entiendan a lo mejor toda la historia o toda la canción. Podemos centrarnos en algunas partes simplemente, ¿no? Y como dice Diego, usar la mímica, ¿no? Y intentar hacer cosas muy expresivas para quizás que entiendan las frases que queremos que entiendan de una historia o de una canción. También ponemos mucho, pensamos mucho las ilustraciones que ponemos en cada canción, cada video o cada historia. Así que con la ayuda de la expresividad, de la mímica, de las imágenes, creo que los niños al final, si ponemos ganas, aunque sean muy pequeños, pueden entender mucho más de lo que quizás pensemos a la hora de leer la historia. Si ponemos ganas, expresividad y utilizamos los recursos visuales que hay, creo que se puede, cualquiera de los recursos de roca-lingua se pueden utilizar con niños de cualquier edad. Claro, y habrá futuros materiales también específicamente diseñados de manera más comprensible. También. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas para mí. No, aparentemente no hay ninguna pregunta, pero César también quería recalcar, ahí yo puse el enlace del video de Chispas va a la Tierra, y como preguntaban al momento de adaptar, por ejemplo, si vamos al video, siempre nos aparece contenido relacionado, donde tenemos las plantillas de trabajo, los juegos, las historias, entonces, a partir de esos elementos podemos adaptarnos, si tomamos la plantilla podemos usar solamente las imágenes para adaptar un lenguaje de acuerdo al grupo, o sea que no es necesario comenzar viendo el video con los dibujos, tanto en la parte de historias o en la parte de worksheets, se puede ir trabajando a diferentes niveles, ¿verdad? Muy bien. Creo que no. Simplemente algunos saludos. Paula dice un placer, como siempre, Diego. Elizabeth, muchas gracias, Diego. Los niños adoran la canción de colores. Oh, a mí también me encanta. Y tengo 55 años. ¿Será que estoy en problemas? Necesito ayuda. Ah, Diego, ¿cuánta traducción haces para tus estudiantes durante las lecciones o historias? ¿Depende del nivel? Eso depende del nivel. Por ejemplo, para chicos que llegan a clase de nivel 1, obviamente, cuando yo los veo confundidos y veo que no puedo hacerlo comprensible a través de imágenes o de gestos, ahí es cuando recurro a la traducción de la palabra, ¿no? De todo. Perfecto. Vale. Hay una pregunta que me han hecho directamente a mí, que si se pueden utilizar estos recursos con clases más avanzadas, yo diría que sí, se pueden utilizar con clases más avanzadas. A veces depende un poco de cómo presentemos el material a los estudiantes, ¿no? Si estamos trabajando con niños mayores, a veces a lo mejor los dibujos animados les parece como muy infantiles, ¿verdad? No, pero César, recuerda que yo hablé de eso al comienzo. Sí, sí. Y yo, de hecho, he usado las historias de tapón con mis estudiantes de AP. Y les encanta. Sí, para comenzar la clase con eso y les hago todo ese tipo de preguntas que estaba haciendo antes. Y les encanta. Y siempre me preguntan, ¿cuándo volvemos a ver una historia de tapón? Sí, porque hay una parte en donde yo les hago hacer historias para niños, entonces es una buena forma de introducirlo. Sí, quería elaborar un poco sobre eso, porque a veces nos preguntan, es que a los niños les parece muy infantil. Entonces, quizás es un poco también la forma que lo presentemos, ¿no? Y hacer, a mí una de las cosas más importantes que ha dicho Diego hoy aquí es relacionar las historias con los niños, ¿no? Cuando estamos presentando una historia, por ejemplo, la de las aficiones, el martes juego al tenis, ¿no? Pues parar ahí un momento la historia y ¿qué hacen ustedes los martes? ¿Alguien juega al tenis los martes? ¿Qué hace? O sea, intentar relacionar las historias con ellos, ¿no? Para hacer que ellos se sientan un poquito más metidos en el tema. Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta de que si se puede usar con clases más avanzadas, como dice Diego, pues sí que se puede, ¿no? Se puede, y habrá estudiantes quizás que pongan o que son como muy cool, oh, esto es para más pequeños. Pero, bueno, entonces ya es dependiendo de cada clase, quizás a lo mejor podemos usar la historia impresa en vez de utilizar el video si les parece muy infantil. Pero yo diría que hay material para usar con pequeños y con grandes, sí. Y también, César, para añadir un poco, no tener miedo de hacer el tonto en los niveles altos. Por ejemplo, ahora en mi clase de español 4, yo les traje una canción viejísima que me encantaba a mí cuando yo era mucho más joven hace un siglo. Y se llama décimo grado y es una canción rapidísima. Y ellos estaban como así, pero entonces yo les insisto, repitan después de mí como yo hablo. En medio de la no, na, 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 na. Y entonces ellos tienen que repetir así. Entonces, ahí es una manera de trabajar con cualquier tipo de material. Pero nosotros podemos hacer que esos cool también se conecten. Sí, sí, sí. Muy bien. Diego, para terminar, una pregunta. ¿Qué estrategias tienes para clases donde hay múltiples niveles? Ah, sí. Esa es una pregunta muy bonita porque en cualquier clase hay múltiples niveles. No hay una clase en donde todos los estudiantes estén en Intermediate, Mid o Novice High. Todas las clases tienen todos los niveles. Y eso es algo que no podemos evitar porque nosotros estamos progresando. La progresión es natural, ¿no? Si pasó esa clase, entonces sigue el siguiente año y supuestamente es un nivel más alto. En últimas, nosotros estamos dando clases multinivel. Entonces, lo que yo puedo decir es que tratemos siempre de hacerlas comprensibles sin importar si sepamos que hay estudiantes que la acogen de una. Porque en todo caso, esos estudiantes también van a apreciar el ritmo de la clase. Y cuando tú generas comunidad en la clase, los estudiantes entienden que tu trabajo es con todos y no solamente con unos grupos específicos. Y si trabajamos comunidad, y no sé, César, de pronto podríamos hacer un webinario sobre cómo hacer crecer comunidad en la clase, ahí se responderían muchas de esas preguntas sobre los multiniveles. Muy bien. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, César, por esta oportunidad. Muchas gracias, César. Gracias. Dejo en el chat la información. Si quieres, contacto con Roca Lingua. Y también el blog del señor Ojeda y su contacto para cualquiera de las preguntas en el futuro. Comenzamos con un poco de música, entonces también nos vamos con otro poco de música. Gracias, César. Adiós. Muchas gracias.